Buenas noches, como cada jueves con el gusto de estar con ustedes en este programa que les recuerdo que pasará el día miércoles a las 11 de la noche por podcast en nuestra casa con nuestros amigos de Promo Estéreo y hoy tenemos una novedad, algo que no habíamos hecho en nuestros numerosos programas de la Orquesta Filosófica, que es tener un grupo de danza, ahora sí no los vamos a ver danzar porque no tenemos las condiciones para ello, pero hay que usar la imaginación, además uno de Ponderos ya sea uno que bailan bien más o menos y tenemos a Job, que no es la primera vez que lo tenemos aquí, que me gustó y que es un placer tenerlo de nuevo con nosotros y ya había venido, pero creo que había venido en una representación del grupo o algo así, ¿no? Sí, buenas noches a todos, sí, justamente vine hace 3, 4 meses creo, yo soy parte del Comité Mexicano de la Canción Necesaria y justo vine a hacer algunos anuncios de este grupo, actividades te tomaron como su vocero, pero ahora vienes por tu cuenta sí, de hecho también hay anuncios rápidamente, va a haber eventos con este comité próximos a festejarse próximamente, las fechas las diremos después en el Teatro María Rojo, el Taterolco como una celebración de la Universidad Ductuoso de Genaro Vázquez entonces va a hacer un festival, después le daremos la información, viene bueno, después nos lo dices bien para que salga a nuestra página gracias, y lo repetimos ¿y cuál es su nombre, perdón? hola, muchas gracias por la invitación, mi nombre es Guadalupe Javier Quiñones directora de Mastlatuani, Red de Danza Mastlatuani y Ballet Folclórico Tlatuani ¿qué quiere decir Mastlatuani? bueno, Tlatuani es una castellinización del vocablo en agua, Tlatuani que quería decir orador, porque los antiguos nahuas era el nombre que le daban a sus líderes ya en el caso del emperador, se le decía Javier Mike Tlatuani, que era como el máximo orador porque para ellos, un líder aparte de saber administrar, ser arquitecto, escritor y muchas otras cualidades, guerrero, tenía que ser excelente orador para convencer a la gente o sea, que si se ponían buenos los debates, ¿no? como acá, entonces yo me imagino, ¿no? lástima que no había tecnologías para grabarlo sí, pero aquí no, no hay muchos Tlatuani, digamos, en ese aspecto ¿su nombre, perdón? mi nombre es María Bernal, es un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación gracias, ¿y el de usted? buenas noches, gracias por estar aquí mi nombre es Alonso Godínez, integrante del Ballet Folclórico Tlatuani ¿y cuántas personas forman el Ballet Folclórico? tenemos matriculadas 23 personas activas, pero el Ballet es como todos los Ballets entran y salen, como todas las agrupaciones, porque surgen otros proyectos, surgen otras cosas surgen prioridades, los jóvenes se casan, tienen hijos, ¿no? entonces, pero generalmente tenemos actualmente tenemos matriculados 23 bailarines activos es un placer eso de bailar, es algo que ah, claro ustedes no van a trabajar, ustedes van a disfrutar entonces por supuesto bueno, es que lo que tiene la danza es que es una actividad que yo creo todos la tendríamos que hacer no nada más folclórica, sino también cualquier tipo de danza es maravillosa pero el folclor, aparte de maravilloso, es algo que nos pertenece a veces las personas no valoran esa parte del folclor, piensan que el folclor es algo como un hobby, que nada más lo ocupan ciertas personas, yo creo que no, deberá, todos deberíamos tener un poquito de folclor ese reflejo en nuestra vida, en nuestra historia en la música, en arte, en artesanía, en nuestras ropas, en nuestra forma de pensar, en muchas cosas siempre está nuestra historia folclórica, nuestra heredad histórica como tal, plasmada si un investigador quiere saber qué pasó en esta tierra, cómo fue que se formó pues los bailes te lo dicen los bailes te dicen de dónde vienes, qué pasó es un elemento muy, muy importante sí, claro, por eso le pedí a Alonso bueno, acompáñanos para que tú expreses un poquito de lo que es ser un bailarín él lleva ya un tiempo con nosotros es uno de nuestros bailarines más con más tiempo una característica muy importante que tiene Maestro Atuani es que siempre busca e investiga tanto indumentaria, las técnicas de baile y tratamos de apegarnos lo más posible al, como dicen por ahí, a la neta del planeta es decir, a lo más veraz posible aunque debemos recordar que realmente no hay registros del folclor como tal no hay un libro, no hay un registro histórico que nos diga, ah, mira, el son de Jalisco se baila así desde 1600, 1700 hay que recordar que en realidad toda la investigación y lo que conocemos del folclor actual pues viene de 1920 para acá ¿ah, sí? claro entonces aquí ya decía llega una paloma que dicen que la cantaba la esposa de Maximiliano, ¿no es cierto? bueno, era la favorita de Maximiliano bueno, he leído por ahí, no sé que se la dedicaba mucho a cierta personita ahí en el Jardín Borda, en Cuernavaca pero que yo sepa Carlota no ah, no, entonces mentira que era era más bien la que odiaba a cada uno de los chicos uno se entera hablando de folclor ya ven, como esto es muy interesante ¿y qué tiene usted que decirnos del folclor? ¿cómo lo describe? bueno, el folclor según lo que yo he visto he leído, he investigado es una parte importante de la idiosincrasia de una región va desde los atuendos la gente cómo se viste tiene un porqué no es igual, por ejemplo una indumentaria de un charro de Jalisco a un campesino de Veracruz o a un campesino de Guerrero tiene mucho que ver con su estilo de vida con sus actividades diarias ¿estatus social? así es, también, sobre todo es identificable porque siempre los que tienen más poder adquisitivo tienen mejores trajes en cuanto al material con que están hechos o por ejemplo por ejemplo las guayaberas entre más alforzas ¿esto es una alforza? ¿qué bonito? entre más alforzas tiene ¿ah, sí? más videotipo ¿ah, sí? más, claro que sí tiene o sea que esto es de la avenida Montejo eso es una parte característica de las regiones sí, doña Guadalupe ¿y usted qué nos quiere decir de la palabra? María María, perdón pues mire yo empecé joven también desde los 17 años debo reconocer que al principio no era como que mucha mi pasión al irme adentrando este pues descubro muchas cosas ¿no? la tradición y costumbre de cada región tan características como dice con su idiosincrasia pues sí te te apasiona ¿no? digo a mí me gustan determinadas regiones más que otras pero sí definitivamente el folclore refleja un modo de vida una época un momento histórico y bueno el arte es expresión en cualquier cosa y en cada expresión en como la danza pues se refleja ¿no? digo hay estilos de baile este en la danza manejamos lo que son bailes de imitación este lo que llaman hechizos porque hay bailes creados no todos son así este o autóctonos hasta por pedido así pero en general digo es riquísima México tiene muchísimo folclore donde investigar hay que rescatarlo porque desgraciadamente todo esto se tiende a a perder la gente ya se ha desinteresado en su folclore tan rico y es importante empezar a crear en la nueva juventud pues ese amor ese nacionalismo porque la verdad a la sabiduría del pueblo que es sí hijo tú nos vas a cantar pero también es algo que tiene que ver lo tuyo con el folclore sí justo ahora que estaba escuchando a los compañeros sí yo también principalmente he tratado de hacer mi música generalmente lo que toco es lo mío la música la letra los arreglos trabajo con un grupo de música que ahí estamos integrando más instrumentos percusiones sax batería flauta bajo todo esto y justo mi trabajo parte mucho de retomar las raíces rítmicas de México que como ustedes comentan es muy amplio México es una riqueza impresionante cada región cada estado de nuestra tierra tiene realmente su propia forma de expresión su propio folclore sus propias características de acuerdo a la zona de cuál es su lugar ahorita que están diciendo el término folclore según en algún momento vi como si lo tradujéramos el significado es el alma de los pueblos y justo es lo que comentan es una muestra del sentir de tal región y bueno yo generalmente hago música partiendo de esto de huapangos de zonas de pireguas de muchos pueblos pero mi intención es darle movimiento y hacer un sonido más actual sí mexicano pero no es lo que hago sino parto de esas raíces y mi propuesta es seguir sonando algo nuevo pero mexicano pues no está peleado por aquí conocemos cómo están sus raíces y por aquí conocemos su ramaje digámoslo así me dice que nos queda un minuto si tenemos tiempo para que cante una canción o mejor al regreso cuando regresemos si quede la mitad y la segunda le ponemos continuará no pero eso es lo bonito que del folclor surgen muchas cosas hay muchos movimientos musicales actuales que surgieron del folclor vamos a un corte ahorita y ahorita continuamos mientras nos siguen viendo ahí que no nos contradigamos entonces no va a salir ahí que no estamos así no la neta es que a mí me gusta el rock también es parte de esta identidad claro claro si nada se detiene pero sí es importante que conozcamos el fondo la raíz lo que pasa es que yo creo que lo rescatable de los grupos productóricos es justamente eso aquí es como ir al revés entre más atrás se vaya una investigación es mejor así es completamente al revés y acá por ejemplo lo que hace es buena esa aclaración porque mucha gente bueno yo he visto grupos que bailan que tojan y se presentan como música de folclor pero ya no ya no es lo antiguo ya tienen arreglos nuevos entonces ya no es bueno hacer la aclaración como dice aquí el compañero ok tomo esa base 4 3 2 ok vamos a dentro de esta idea hay una canción que hice hace unos años estaba en Acapulco por cuestiones de trabajo mi pareja vivió en México y bueno era extrañarse y creé esta canción es la idea justo de lo que comentaba en base a una idea de guapango aunque no se me llama guapango pero este se llama De Lejos como quisiera quedarme a dos labios de distancia y comenzar a besar cada parte de tu cara con las secas y pestañas mejillando que hay nariz quedarme aclaro en tus labios y flotar lejos y aquí la gran luna me perdí como quisiera tocarte a dos manos poro a puro hasta saciar el rincón y perdernos tras las sombras tras las siluetas y formas me grabaste en el mundo ya sea que salga de ti o del roce de los cuerpos o fue el sol que parpadeó entre un sol en que estar despierto soy con ausencia de un gran si no estás mi sueño no estoy despierto ni nada casi casi como un muerto casi el borde de la vida tanto andar en tu cintura tanto viajar sobre ti si no estás es como el fin si no estás es la locura en tu cintura que bonitas palabras a dos lados de distancia nada más que me generaste envidia Ahora cuénteme, ¿cómo es la vida de alguien que se dedica a danza? ¿Recorren toda la república? ¿Cómo es más? Para empezar es difícil Para empezar es difícil Es difícil lograr un grupo cohesionado Es difícil ya tener el grupo, trabajar, la producción del grupo Y bueno, la producción es los vestuarios Muchos grupos, bueno, tienen denominaciones fuertes O tenemos denominaciones fuertes Y su producción deja mucho que desear Y el público no está educado para eso Eso también es difícil para un grupo Ya que tiene todo, viene la parte más difícil Que es viajar Hoy por hoy un bailarín de folclor en un 90% Cuando va de gira, paga sus gastos Paga a los músicos para poder viajar ¿No se los financian? No En los festivales, aún cuando son internacionales, por ejemplo La realidad es que los festivales se comprometen a darte el hospedaje ya estando en la localidad Lo mismo pasa tanto en México, de tipo nacional, como en los internacionales Ellos dicen, tú llegas aquí, yo te hospedo, te traslado, todo lo que quieras Pero tú tienes que llegar aquí Entonces el transporte hay que financiarlo Entonces es difícil El bailarín que se dedica al folclor También hay una como diferencia Debe haber una diferencia Es el bailarín que lo ve como un hobby Como una parte de, bueno Me la paso en la oficina todo el día Voy a ir a bailar un rato Y el que se dedica a bailar El que se dedica a bailar, bueno Ya es otra calidad también de bailarines Ya se mantiene una imagen más profesional En el medio Y siempre va a buscar trabajo Pues a donde le paguen A donde le paguen bien Y el vestuario es más amplio, ¿no? Cuando es folclor Se tiene que cargar con mucho vestuario No, pues A ver que nos cuenten aquí La logística Ellos dos Ahora sí que depende de género Ahora sí Porque la mujer es la que más atuendo lleva encima Desde tocados hasta zapatos Y en el hombre es un poco más tranquilo Más sencillo Más sencillo, sí ¿Es verdad o es una opinión feminista? No, es cierto O sea, la mujer se cuelga hasta el moncajete Si puede, ¿no? El problema es que Los que los cargamos somos los hombres Les voy a comentar Que yo sí tuve una novia Que danzaba Pero Ella era clásico Pero también tenían que hacer folclor Y todo para empezar Y sí De repente me decía Que por favor ayudara Porque siempre había carencia de hombres Curiosamente para los bailes Y lo terminaba cansadísimo Es muy cansado Y como dices Terminaba cargando las cosas Bueno, menos mal que no estudié para bailar Y Es una vocación Pues mira Aquí ya llegaron los saludos Ahora llegaron muy rápido Nos manda Nos manda saludos Cepillo ¿Sí? Cepillo Cepillo Vidal Y Sori Sori Alpizar Nos manda también saludos Para Lupita Ah, es Sori Alpizar Gracias Sí A Armando Reyes Manda saludos Lo conocen También A Maestra Sí, Armando Reyes Es uno de los Maestra Lupita Director de Uno de nuestros artistas Ellos son Los Tecuanis Ñu y Ñu De Tonagüista Puebla Son un grupo maravilloso El ballet folclórico De Soco Yotsin Y Tengo que estudiar más mi náhuatl Soco Yotsin Saludos 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 a la profesora Y al ballet Gracias Ellos son parte de la red de danza Mastlatuani abarca varias cosas Nosotros abarcamos la parte De la representación artística Tenemos nuestra propia agrupación Que es el ballet folclórico Tlatuani Y aparte organizamos el festival mito Con una red de danza De agrupaciones que hacen folclor Alrededor del mundo Tenemos registradas 962, ¿verdad? 962 agrupaciones Entre directores y los grupos Que los hacemos participar en Barrios, convenios que tenemos Con festivales tanto nacionales Como internacional Ahorita me conversa de eso Claro Porque es muy interesante Mientras les comunico Que Dagoberto Hernández También manda saludos ¿Eso es para ti? Pues espero Porque Vente acá solito Que nos mande La familia Hernández Saludos Ya llenamos Solendo Hernández También Ah, no, se está Doña Lupe Manda felicidades Orlando Coquira Dice Saludos Ah, muchas gracias ¿Es Jovo o Jovo? Pues Me dicen Jovo Jacob A veces Ya me acostumbré Dice Pero es Jovo ¿No? Pero es Fabio Es que sabes que la palabra J solo es en el castellano Prácticamente Ajá Entonces cuando ves que es Como hotel En otro idioma Normalmente Yo tenía un primo Que se olvidaba Julia Porque era catalán Ajá El apellido Entonces todos Julia Julia O sea que no le gustaba Mucho que le dijeran Julia No, pues Invitados ¿Cómo? Yo, músico Ah, el nombre de los invitados Perdón Yo creía que no seguía Saludando Perdón ¿Cómo se llama el alemán? Ese que hace que se nos olvide Entonces El señor Venía y se le anda por acá Hizo su visita Hizo su visita Bueno, estabas contando algo Que perdón Quisiera que nos repitieras ¿Hacen convenios Con muchas organizaciones? Bueno La red se conformó En 15 años Pero en 15 años La verdad es que Yo, Jovo Guadalupe Javier No me había dado cuenta Que tenía una red De danza tan grande Ah Y a raíz Desde el año pasado Que empezamos a ver Que había muchos grupos Muchas agotaciones Dijimos Bueno, vamos a empezar a trabajar Entonces Estamos haciendo convenios Hemos trabajado Por ejemplo Con el INJUVE Un convenio muy bonito Ahorita con la nueva dirección La licenciada Beatriz Olivares Estamos Nada más que ella Bueno Retome bien el instituto Para platicar Sobre un festival ahí Ya estuvimos trabajando ahí Estuvimos haciendo Tenemos un convenio Con la Universidad De Obrera de México Estamos platicando Con el Museo José Luis Cuevas Tenemos un convenio Con unos organizadores De festivales En Venezuela En Chile En la India En Canadá Y bueno Y bueno Todos estos festivales Los estamos Pues platicando ¿No? ¿Para qué? Para que sean los grupos De la red Los que puedan acceder A ellos Ahora Para que también No sea de Bueno Junta tu dinerito Para el pasaje ¿No? Ese es el problema De las agrupaciones Estamos buscando Sinergias Para conseguir Patrocinios O apoyos Que les permitan Afortunadamente Ahora también Con este cambio Que hubo Las alcaldías En todo lo que es Cultura Hay como un interés Hay una apertura Más amplia Y quieren Hacer más cosas Trascender de otro modo Entonces Una de las opciones Que tenemos ahí Y que bueno Se están poniendo Todo esto Sobre la mesa Y nosotros Esperemos que rebunde En buenos resultados Es hacer No el clásico Concurso Que te ganas Dos mil pesos O sea Imagínate Cómo son los concursos Nacionales De folclor Tenemos que hacer Un corte Le seguimos Me da pena Esto No, así es Pero así como dices En torno a las danzas En general Es con la cultura La música es lo mismo Para viajar Antes era más fácil Ahora por gastos De viáticos Eso es muy difícil Conseguir En festivales Estranos De la provincia Bueno De la república Es muy complicado Y de hecho Antes había festivales Todo el tiempo Ahora Hacen un festival Muy grande Y ya en el año No hacen nada más Incluso en varios lados Se están programando Puros grupos locales O sea Ya se está cerrando Esa posibilidad De intercalar Experiencias Músicas Y cosas así Pues es la función Que debería tener Una secretaría de cultura ¿No? Bueno Pero si no No hacen Ni de la cámara De diputados Tienen todo Un apartado De cultura Hay una comisión Pero de ellos Es una comisión No es su función Pero de las especialidades Es su función Para eso nacieron ¿No? Porque ahora ya Casi todas son A nivel nacional Secretaría Pues promover Promover la cultura Y aquí si yo quisiera Hacer hincapié Que hay rentabilidad económica En la vida Y hay rentabilidad social Y promover la cultura No te va a dejar dinero Pero digamos Pero que deberían Además No sería injusto Que alguien tuviera dinero Para hacer cultura Pero sobre todo Nos deja eso Que llamamos Rentabilidad social Lo que ganamos Entre todos Por conocer nuestra historia Por disfrutar De un baile Por afinar nuestra soberanía Porque eso implica El sentimiento Hacia nuestra patria Claro No soy chubinista Pero partimos Primero de esto En nuestro país Así es Etcétera Y lo lamento Pero vamos a hacer Una interrupción Para que Job Nos cante otra cancioncita Que nos gustó La primera Gracias Sí Claro que sí Voy a Esa también es mía Esa se llama Así Si la muerte aún me gusta Y si acaso no me encuentras Voy a cónderte en mi puerta Un letrero Que diga No hay por muchos deseos De caminar por la vida De probar Por las ciudades Y perder Entre los aires Y volver Se me crecen las extrañas Un pedazo Se va a llevar Hasta los cielos De gine Se alimenta El pensamiento Y la conciencia Va a volar Mi corazón Abra puertas Y ventanas Muy bendita Está tu cielo De llegar al infierno Si me lo pide Las ganas Si la muerte Si la muerte tiene prisa Y ya tiene que partir No me esperen demasiado No me esperen demasiado No me esperen estos días Yo Llegué a morir Que bien Esperamos que no sea pronto Pero ya hay que ir Haciendo el corte de casa Revisando Darnos el avance También por mí También por mí Hoy precisamente Me mandaron un mensaje Que me gustó mucho Que está Snoopy con Charlie Y dice Charlie Hay que disfrutar Porque se vive Solo una vez Y le dice Snoopy No Se vive día con día Se muere solo una vez Es cierto Es cierto El problema de la vida Sí Sí Todos los días Salir a vivir Salir a hacerlo distinto Siempre decían Los filósofos griegos Por ahí Se cuenta la historia No sé si Sócrates No voy a investigar Siempre digo lo mismo Lo que es que es con Sócrates Que lo Lo condenan A envenenarse Consecutar Por Pervertidor Y lo quieren rescatar Sus alumnos Y él no acepta Y él dice No se preocupen Que cuando unos mueren Y otros viven Solo los dioses Saben a quien le fue mejor Así es Y es algo que dicen Los mexicanos Que no le tememos a la muerte Claro que le tememos Somos bien sacatones Pero nuestra música Todo eso Es también Un halago Un reencuentro constante Con la muerte Ahí en nuestro folclor Claro Y se entera Con ella De hecho El festejo De muertos Por ejemplo Es de alguna manera Como una Amistad Por decir así Con ella Una convivencia Aunque ella está muerta Esperando que uno llegue ahí Pero sí es muy importante Y yo creo que sobre todo eso No es el miedo A Sino el saber Vivir lo que se vive No es que estar pensando En la muerte Pues estar viviendo mejor Sí Me voy a decir No pues es también Como un escape O sea es una manera De Bueno si te tengo miedo Pero prefiero reírme Un ratito mejor ¿No? Para olvidar ese miedo Ya Porque finalmente La realidad es que A la hora de la hora Pero hay países Que no Así ¿No? No Ni jugar con la muerte Nada Pues sí Porque está Inténsica Que todos sabemos El lugar donde nacemos Pero nunca sabemos Dónde vamos a morir Sí como decía Woody Allen Yo no le temo a la muerte Pero quisiera no estar Cuando llegue Aunque también decía Que yo no le temo a la muerte Pero sí a la agonía Y hay que estar listos Con esto Pues menos decir algo Alonso Sí Lo que pasa es que Creo que eso también tiene Sus raíces Desde muy atrás El El aceptar la muerte Como parte del ciclo De nuestra vida Entonces no es que le tengas miedo Sino que simplemente Quieres alargar más ese ciclo Y como lo haces Disfrutando Sí Cantas Bailas Te diviertes Haces bromas Pero al final sabes De todas maneras Que la vas a encontrar Cuando sigue tu ciclo Bueno Cambiando un poco el tema Sí Saben ustedes que Ahora fui a Argentina Recientemente Ok Y Y me di cuenta del tango El tango es lo que representa Toda la Argentina No representa Un espacio especial Una región Representa la Argentina Y me puse a reflexionar Que en México No tenemos O existe Un ritmo Que sea Que represente Todo lo mexicano Todo es regional ¿No? No, no, no De hecho como ritmo Musicalmente hablando No hay más que Si se fijan Lo que más se difunde Hacia afuera de México Es el El propio Jalisco Veracruz Pero todo el demás Casi no se disfruta Pero eso Pero eso tiene que ver Ahí entra la labor De las instituciones Ahí entra la labor De las instituciones Sí Para que sea un baile nacional O algo así Claro 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 ¿Por qué Jalisco? ¿Por qué Veracruz? Primero fue Jalisco Cuando empezaron Todas estas películas De corte nacionalistas Por allá de los 30's Con Tito Guisa De allá en el rancho grande Fue la primera película mexicana Que salió al exterior La película está ambientada En Jalisco Con hombres vestidos de charro Las muchachas muy bonitas Con sus trenzotas Y todo Por eso la empezó Cuando la gente empezó En México A darse cuenta Que en el extranjero Le gustaban esos temas Campiranos Le gustaba ver Que aquel hombre Se peleaba Por su muchacha Que le llevaba serenata Y todo eso Esto es buen negocio Lo que pasa es que también Es el tiempo Por la misma situación No, no me desconcierto Y me sigo Ahora sí Digo, perdón Por la misma situación De la revolución Que recién pasada Había una necesidad De exalzar Los valores mexicanos Todo esto La chaviría La bravía Perdón Sí, sí Sí, o sea Es parte de Pero finalmente Una película Se produce Con permiso De una institución Gubernamental Y sale del país Por el mismo medio Y mira lo que deja Por ejemplo Hablando del tango La de turismo Que ha generado El tango En estos países Por ejemplo En México También tenemos Nuestro jarabe Tapatío Y todo eso Pero yo decía Uno que diga No es tapatío El jarabe De toda la república mexicana Ya le hacen cargos Que lo empiecen a inventar Pues bueno Algo que nos ha representado Mucho Y ya es Sigue siendo folclor Pero es a otro nivel Es el botambo de Moncayo Por ejemplo Porque aparte Moncayo El gran logro Que tuvo Es que logró En una sola Sinfonía O bueno Perdónenme Soy poca Adoptan Estas postones musicales Pero digamos Que en una sola pieza musical No sé si es una sinfonía O como se le denomina Demostró que el folclor Se puede tocar Como no se puede No además Si mezcló Los ritmos Si mezcló Si está mezclando Mezcla varias regiones El espíritu nacional Si es cierto Pero yo me refería Me refería A No una Melodía Sino que A un ritmo Que ya nos pueda Identificar No Si Yo creo que si no hay Como tal Un ritmo que digas Este es O sea sabemos De muchos ritmos Pero no hay uno en específico Que representa como el tango En Argentina O como el son cubano Por ejemplo Yo si creo Y por eso un tanto La idea de hacer música De este tipo Que se ha faltado mucho Aparte de nuestro folclor Que es muy valioso En nuestras raíces Pero también ha faltado mucho En el desarrollo De estas raíces Hacia algo más contemporáneo Como es por ejemplo El El Perdón El tango en Argentina Por ejemplo Se desarrolló Y se ha desarrollado Muy avanzadamente Por ejemplo Con nuestro Pasión Yazola 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 por ejemplo Hacia un tango Más moderno Más de hacer jazz En el caso del son cubano También hay muchos músicos Que lo han hecho más Hacia el jazz ¿No? El iraquero Los mismos compay Según todos esos Como que han implementado Aparte de sus raíces naturales También le han dado Sonidos nuevos ¿No? A toda esta música Sin perder El sonido De ellos O sea un tango Lo mismo Donde sea que es un tango ¿No? O sea eso Creo que en México Les ha faltado un poquito más Interés hacia desarrollar También estas raíces Rítmicas nuestras ¿No? Ya tienen una labor Ustedes ahí De desarrollar Por ahí Ah claro Y de ahí Mira Pues Lo que pasa es que Ahí hay que dividir Dos cosas Una cosa es La danza Como tal Por ejemplo Y otra la música Y en la danza Se da mucho Tanto los bailarines Sí vamos No importa que la función Sea gratuita Vamos Bailamos Pero los músicos No Los músicos No Entonces por ejemplo Para un Para hacer una labor De investigación De ensamble De De esta particularidad De modernizar Pues la diferencia En México Es que tenemos Muchas etnias O sea nuestra cultura Es tan vasta Y tan general Nada más en Oaxaca En la Galaguerza Se presentan Siete regiones Pero en realidad Nada más la región Del Valle Por ejemplo Cada comunidad Es muy particular En sus zonas En bailes Guerrero Hay ocho regiones Vete a Chiapas Hay como cuatro Vete a Peracruz Y ya Entonces Ahí es como Esa diversidad Es lo que nos hace Que es algo Que no pasó En la Argentina Porque en Argentina Las etnias No sobrevivieron A la conquista Si sobrevivieron A la conquista Lo que no sobrevivieron Fue a lo que Siguió A la conquista Pristemente Los mataron Más los creyos Que los españoles Así es Ahí tienen Un monumento Dios Un monumento Una persona Que Pues mira Como decía Mi amiga argentina Saludos Rosita Por si me estás escuchando Saludos a todos A todos mis amigos Argentinos Pues como decía Lo que pasa Dice Es que acá en México Hay mucho lugar Donde esconderse Porque hay mucha Montaña Pero en Argentina Hay regiones Totalmente planas No había donde esconderse Entonces Nos mataron a todos Bueno Dice que Dejemos un corte Y que ya Seguimos dando saludos Y con esos temas Que son interesantes Sí Pero es que sucedió Que Que los criollos Después hicieron Fueron peor Que los españoles Los recientemente Defendentes ¿Qué? Con la idea Del liberalismo Precisamente Porque Los indígenas Tienen mucho apego A lo colectivo Bueno Se trataba De que las sierras Tienen que ser Individuales No colectivas Así Pues lo mismo Hicieron en Uruguay Ahí tienen Los charruas No existen De hecho También se acabaron Casi los Los de Paraguay Los de Paraguay Hay tres Y hay que Los guaranís Ya casi Hay poco En Chile igual En Chile En Chile Tenemos unos cuantos Muy al sur Muy al sur Los de Vila De Fuego No nada más Y aquí la ventaja Que Ya Muchos les duela Pero Todos tenemos Hay treinta Treinta idiomas Registrados No más Son sesenta y ocho Son sesenta y ocho Apenas vi un Un dato Bueno es que En realidad Son sesenta y ocho Pero en realidad Yo leí que eran Arriba de treinta Sí arriba de treinta Pero leemos De ahí Se desprenden Como variaciones Por ejemplo Vamos Último bloque Sí Cuatro Tres Dos Fíjense que nos mandaron Saludos Rubén Hernández Saludos A mi cuñada Guadalupe Felicidades Feliz cumpleaños Por cierto Félix Castillos Nos saluda A los invitados Del día de hoy Gracias Gracias Francisca Salazar Hoy Y acá El programa Nos manda un saludo Que bueno Muy bien Yo creo que Todos tenemos Todos le tememos A la muerte Vean todos los saludos Antes Sí me saludaban A mí La familia Cervera Y de paso Ve por el pan Me decían Pero ahora ya Ni Ahora que regreses Pasas por el pan Qué bueno Que nos saludan Qué bueno Que estamos acá Que nos escuchan Y como ya el tiempo Se nos viene encima Vamos a hacer A ver Qué les parece Este programa Nos dicen Nos dicen Lo que les surge Dónde se van A presentar A dónde quieren Invitar a la gente A que los vaya a ver Y después La invitación Sus redes sociales Nos hacen Esta invitación Finalizamos con una canción ¿Sí? Ok Ellos el 10 de marzo Van a estar en Santa Isabel Ixtapan A las 8.30 am El 22 de marzo Van a estar En Santiago Tonabuistra A las 2 de la tarde En su tercer aniversario Y el 7 de abril Cierran el carnaval De aquí De San Pedro Ixtapalapa Todo eso es entrada libre Y también De la red de danza Vamos a estar En enero 27 A partir de las 12 del día Va a estar El grupo México y su folclor Va a estar El ballet folclórico Tlatuani Y Tenemos pues Muchas actividades De parte de la red Para que vayan a verlos Va a estar El ballet folclórico Yesua El domingo 3 de febrero En Cuauhtitlán A las 10 de la mañana Va a estar El güeyitla Willy Ballet folclórico En San Juan Ixtayopan El domingo También 3 de febrero A partir de las 11 de la mañana Todo esto Repito Es entrada libre Folclórico Masatril Tic Museo José Luis Cuevas 4 de la tarde Ahí los vamos a estar Publicando en redes Nuestras redes sociales Son Todas Mastratuani Búsquenos en Instagram Twitter Facebook Youtube Y ahí Nuestra página web También Ahí van a estar Publicados Todos estos eventos También nos podemos poner En la página De la orquesta filosófica Si ahí Lo pasan a Brenda Claro Y ahí Aprietan ustedes Para ver Donde se va a presentar Este grupo Y a nosotros Nos beneficia Porque cada caprieta Donde dice www Orquesta filosófica Punto Como quiere decir Que nos quieren Eso Eso es bueno Algo más ¿Quieren agregar? Bueno pues Como comentaba Lupita El Festival Mitol Se lleva a cabo En el Museo de Arte Popular El último domingo De cada mes Bueno Se invita A diferentes grupos A que hagan su presentación Casi siempre Mastratuani Está presente Y bueno Es entrada libre Tienen la oportunidad De conocer el museo Que es maravilloso Bonito Es entrada libre Los domingos Es un buen paseo familiar Y pues adentrarnos En nuestra cultura Tanto en sus artesanías Como en su baile Yo quiero agradecer Mucho la invitación Porque es poca La difusión Que se le otorga A este tipo De actividades No es fácil Encontrarlas Sobre todo Hay pasiones Que Prácticamente Viven de esto Es difícil El promoverse Y yo por eso Les agradezco mucho La invitación Para que podamos Invitar a todos Los que quieran Todos los que puedan asistir Y sobre todo Como asistía La directora Lupita Esas son actividades gratuitas Entonces digo Si no te cuesta Pues aprovecha Claro Por lo menos Por hacer valer Nuestros impuestos Claro 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 que sí Y ¿No se hace una invitación? Sí Yo también Agradecer también A la invitación A ustedes A este programa Compartir con En la ley De este espacio Y dos invitaciones Una de parte del Comité Mexicano De la canción necesaria Para un evento Que va a hacerse en febrero La fecha está por concretarse En el Teatro María Rojo En Platerolco Como un festival Homenaje a Genaro Básquez Espero después Que nos den Las fechas claras Y compartirlas con ustedes Y la otra Pues invitarlos Yo les decía Soy director del Grupo Bunco Música para nuevos ciclos Como tenemos nuestro eslogan Trabajo Trabajamos Con Rocío Gómez Un saludo Que es percusionista Abraham Duque Contrabajista Bajista Y Argel Altamirano Que todo el sax Y flauta A través Y pues para eso Un saludo a todos Los demás también Donde vean anunciar El Grupo Bunco Ahorita fechas concretas No tengo Y como cambio De gobiernos Y cambio de año Está todo el mundo Como empezando A organizarse Esperemos pronto Tener el gusto De invitarlos A algún evento Y me despido Con nuestra mesa Gracias Ayer estamos hablando Tanto de la muerte Esto es una especie De oda a la muerte Y se llama ¿Qué va a hacer? Gracias ¿Qué va a hacer de la vida Si nos va a hacer de la muerte Y aunque aquí sea un infierno Yo prefiero vivir Para poder decir Que no duele y aprieta Que hace gracia y propuesta Tampoco hizo Que no duele y aprieta Tampoco hizo Que no duele y aprieta Que no duele y aprieta Tampoco hizo Que no duele y aprieta Y dejar a los hijos Y dejar a los hijos Algo bueno de ella Para poder decir Que vivimos Vividos Casi a todo En todo Sin perder El ideal Si alguna vez Vuelva En el medio Nuestros pasos Los dos Son los brazos Y volver Y volver Empezar De verdad Que no es tan mal Es que Andar en vida Salga a la calle Dios lo bendiga Que la vida Llega a la vida Pues nos despedimos Ya saben que nuestro programa Es para promover arte, ciencia y reflexión política Y hoy nos hemos ido con muy buen arte por cierto Y los saludamos y recuerden Que le agradecemos a Brenda Que siempre está con nosotros Como alma Y ahora que hablamos de espíritu Pues Brenda es el espíritu De la orquesta filosófica A don Félix Que es nuestro fantasma No lo ven Pero aquí está Está administrando esta Esta sociedad civil Y le mandamos un saludo A Celia Que es la que Este programa Lo van a poder ustedes Escuchar el miércoles A las once de la noche Ya bonita Ya bien arreglada Con buenas canciones Y eso sí le agradecemos A Celia Y al de la voz Que es René Cervera Que les da un saludo Como siempre Y los esperamos Los esperamos Para el próximo lunes A las siete Y el jueves a las ocho Gracias Gracias Adiós Adiós Adiós